hoy te mostraré cómo hacer este hermoso gnomo navideño o también santa claus tipo rústico esta hermosa manualidad es ideal para usarla como dulcero galletero para meterle chocolates y obsequiarlos la verdad es que es algo muy muy original y muy divertido para regalar bien para esta hermosa manualidad necesitamos dos calcetines un par de calcetines estos me salieron en 10 pesos al par y los conseguí en walmart en el área donde está la ropa de oferta vamos a ocupar también una lata vacía de medio litro también vamos a ocupar estambre en color blanco esta es marca el gato y es modelo meta bien ahora sí vamos a hacer primero lo que es la barba de nuestro santa vamos a ocupar cuatro dedos de nuestra mano y lo que vamos a hacer va a ser enredar el estambre de esta manera vamos irle dando vueltas hasta completar 40 vueltas una vez que hemos completado las 40 vueltas vamos a cortar el estambre y con otro trocito de estambre vamos a amarrar por la parte de en medio metemos el hilo metemos el estambre en medio solamente en la parte que está sobre nuestros dedos vamos a amarrar y ahora si lo sacamos para poder amarrar más fácilmente jalamos con fuerza y le damos un segundo amarre para asegurar la pieza ahí está ya así nos tiene que quedar bien ahora con las tijeras lo que vamos a hacer va a ser cortar justo en la parte de en medio pasamos las tijeras y cortamos ahí está ya está listo y esto es lo que va a formar la barba de nuestro santa de nuestro santa claus vamos a hacer dos piezas igualitas reservamos y continuamos ahora con tres dedos vamos a ir enredando nuevamente el estambre en esta ocasión vamos a darle 50 vueltas vamos a hacer la borlita que lleva arriba el gorro de santa cortamos otro trocito de estambre y esta vez vamos a sacar completamente la pieza de nuestros dedos fíjense bien la sacamos completito ahí está ya y ahora lo que vamos a hacer con la pieza de estambre que hemos cortado aparte vamos a amarrar justo en medio de esta pieza completa amarramos con fuerza le damos un segundo amarre para asegurar la pieza y cortamos ahora vamos a cortar en un extremo y en el otro metemos la tijera en medio y cortamos y así de fácil y rápido ya tenemos nuestra borlita para el gorrito vamos a emparejar el corte de esta manera quitando todo lo que nos sobra de estambre hasta dejarlo así ahí está ya listo nuestro pompón o borlita miren qué bonito nos ha quedado y ahora lo que vamos a hacer va a ser la nariz para lo cual tengo un pedazo de fieltro rosa estoy tomando como guía la lata que voy a usar corto en círculo y ahora vamos a rellenarlo con guata o algodón pueden usar cualquier tipo de tela para hacer la nariz incluso media en color piel les puede quedar perfecto bien ahora lo que vamos a hacer va a ser envolver con el fieltro la guata que hemos puesto en medio ahí la tenemos ya y si se fija nos queda ya como una bolita y ahora para asegurarlo para cerrarlo con hilo doble vamos a amarrar de esta manera con mucha fuerza para asegurar bien la pieza que no se nos vaya a salir el relleno le damos varias vueltas y finalmente cerramos amarrando el hilo y así es como nos va a quedar la naricita finalmente cortamos el hilo y el sobrante de tela que queda por abajo y así nos queda ya bien antes de continuar con esta manualidad quiero invitarlos a hacer este hermoso ratoncito al filetero es ideal para obsequiar ahora en navidad o en cualquier momento de verdad que es algo muy lindo y muy fácil de hacer espero se animen a verlo les dejo aquí el enlace en pantalla para que vean el vídeo paso a paso ahora sí vamos a continuar con nuestra manualidad tengo aquí esta lata vacía recuerden es de medio litro tengo aquí uno de los calcetines y esto es muy fácil lo que voy a hacer es cubrir completamente la lata con el calcetín procurando que la punta quede en la parte de abajo de la lata justo en medio jalamos y vean qué fácil hemos cubierto nuestra lata yo les recomiendo que consigan calcetines que tengan colores navideños miren qué bonito se ve bien ahora vamos a pegar la nariz vamos a aplicar un poquito de silicón en esta parte y la pegamos aquí vamos a pegar ahora la barba aplicamos unas gotitas de silicón y justo abajo de la nariz muy muy pegado vamos a pegar esta pieza ahí está y ahora vamos a poner la otra pieza encima le ponemos un poquito de silicón y la pegamos así y así de fácil y rápido ya casi queda terminado nuestro hermoso santa tipo rústico o gnomo navideño como ustedes lo quieran ver vean qué tierno y qué hermoso se ve ahí está ya y ahora sí antes de terminar vamos a rellenarlo podemos ponerle chocolates caramelos dulces lo que ustedes quieran obsequiar esta navidad puede también ser algún regalito sorpresa lo que ustedes quieran darle a sus amigos o a sus familiares esto les va a encantar bien ahora sí vamos a terminar poniéndole el gorro lo que vamos a hacer simplemente meter el calcetín en esta parte así ahí está lo acomodamos bien y le damos la forma del gorrito ahora sí vamos a pegar en la punta del calcetín aplicamos un poquito de silicón y vamos a pegar la borrita ahí está ya y miren qué rápido y fácil hemos hecho ya un hermoso santa rústico la verdad es que se ve precioso se ve muy tierno me encantó como quedó y como se han dado cuenta es muy fácil y muy rápido de hacer algo muy original que estoy segura la les va a encantar hacerlo y regalarlo y bueno pues aquí les dejo esta idea espero que les haya gustado que se animen a hacerla y yo los espero en mi próximo vídeo hasta pronto hasta pronto